La Administración del Ingeniero Gaspar Tarté, Secretario para la Innovación Gubernamental, buscaba reinventar todo el proceso de adquisiciones gubernamentales a través de su plataforma Panamá Compra, modernizando las compras gubernamentales y evidenciando la transparencia en la función pública. Con un ambicioso proyecto, el portal Panamá Tramita facilitaba a los ciudadanos un contacto y acceso a los servicios que ofrece el Estado, reduciendo la complejidad y la cantidad de requerimientos en los trámites gubernamentales. También se implementó el aviso de operación en Panamá Emprende, con el objetivo de que los empresarios pudiesen inscribir fácilmente sus empresas. De igual manera, se creó el programa Conecta del Conocimiento y la Receta Oficial Digital. Finalmente, se puso a disposición de los ciudadanos un proceso de transparencia facilitando el acceso a la información.